Paseamos por las calles de Donosti y miramos a nuestro alrededor. La estampa se repite en cada plaza o parque. Abuelos sentados en bancos, viendo a la gente pasar, y jóvenes que no levantan la mirada del móvil perdiéndose la hermosa realidad. Para promover la cultura uniendo a jóvenes y abuelos, creamos Chapelas con Historia. Una oportunidad perfecta para que los adolescentes se acerquen a sus mayores gracias a un elemento que se ha convertido en indispensable en sus vidas. Internet. ¿Cómo lo haremos? Cogeremos las chapelas de toda la vida y les añadiremos un elemento que atraerá la atención de los chavales. Wifi. Cuando los jóvenes estén cerca de los abuelos, aparecerá en sus móviles la opción de conectarse a la red Historias Andantes. No habrá contraseñas imposibles para conectarse. Simplemente tendrán que escuchar las batallitas que cuentan estos abuelos sobre la ciudad, siendo la clave de acceso la respuesta de una parte de la historia que contó el anciano. Además, gracias a Chapelas con Historia, los jóvenes podrán enseñar a los mayores lo que es un blog, un youtuber, o incluso les introducirán al mismísimo Banksy. Y los abuelos les podrán enseñar cultura e historia, haciendo de este intercambio una unión generacional perfecta. ¿Quién dijo que jóvenes y mayores no podían tener nada en común? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!